Bienvenidos de vuelta al noticiere de Destiny 2 con The Wild Gamer y tenemos un huevo de noticias. Antes que nada hablaremos sobre cómo se completa el nuevo evento heroico, vamos a pasar como por 100 noticias, esa es la más pequeña. También hablaremos sobre varios glitches, un modificador que está roto, pero roto roto, que no hace lo que debe sino algo bastante mejor. También hablaremos sobre un glitch para farmear el cofre de la mazmorra y todas sus recompensas, conseguir altos estados, farmear en grama sombral y mucho más. Bastante excitado también. Pasaremos por algunas recomendaciones para cómo completar la misión de esta semana, la aventura, algunos pasos. También es lo que esperamos un poco de los próximos días, las semanas, las meses de contenido y mucho más. Así que dejémonos de resúmenes y vamos directamente a la acción. Voy a comenzar el vídeo explicándoos qué onda con el nuevo jefe del evento contacto en versión heroica. Mira que es fácil de entender, pero quizás durante el momento, durante toda la emoción no te enteras de lo que hay que hacer. Resumiendo, hay dos jefes, uno de ellos es el que tenéis que eliminar y el otro es como uno chiquitillo que necesitáis usar para quitarle el escudo. Solo tenéis que atraer los dos jefes juntos, tenéis que hacer que se junten para quitarles los escudos. Y como os digo, seguramente por la emoción del momento mucha gente no se da cuenta, que me he dado cuenta y me lo han preguntado. Pero si os pausáis un segundo y ahí hacéis así, cosa que no podéis hacer, aquí os pone junto a los escudos para destruirlos. Así que tenéis que juntar a este man y a otro chiquitillo que aparece de vez en cuando, ¿vale? Es decir, el chiquitillo también puede morir, ¿vale? Una vez lo matáis, tiene un tiempo sin escudo el jefe grande, pero luego aparecerá otro chiquitillo y volverá a aparecer escudo hasta que se junten y eso. Podéis o aprovechar y dejarlos juntos todo el rato para matarlo de una o matar directamente al chiquitillo y aprovechar la fase de daño y luego esperar que venga el chiquitillo y matarla así, como queráis, ¿vale? Pero esa es la mecánica. Ahora, resumiendo consejos para la aventura de medios para un fin de esta semana. Antes que nada, en cuanto al evento contacto, ahora ya sabéis cómo funciona el maipedo, ¿vale? Nada más sacar la versión heroica, completar un par de ellos y supongo que ya habréis comenzado, bueno, ya habréis terminado el primer paso. El siguiente paso os pide obtener un tanto por ciento de rastro sumbral y ya os digo yo que la mejor forma es hacer un run de la casa de las fieras y con eso ya deberíais tenerlo prácticamente completo, ¿vale? Y si no, pues podéis hacer una partidilla cualquiera o simplemente entrar y salir, pero ya os digo que por experiencia una partida de casa de las fieras ya prácticamente completa este paso. Y luego ya, podréis entrar en la misión de esta semana. Ahora vamos a pasar por el diálogo de Eris y algunos puntos importantes de diálogo de la misión, que tampoco es que sea muy largo, pero para aquellos que no podéis acceder a ello quizás no le hayáis prestado atención. Esta construcción es blanca. No hace referencia al color, sino a su ausencia. Un vacío indiferente. Demasiada exposición a algo muerto hace tiempo. El blanco del hueso decolorado. El viajero. Este es un mensaje sencillo. Cáscara de huevo. Lo que implica toda la transitoriedad y la fragilidad que cabría esperar. La oscuridad ve al viajero como aquello que nos aísla del exterior. Es una barrera que debemos superar. Y atravesar. Luego nuestro man JB3, el man de los glitches, ya sabéis, le hago shoutout de vez en cuando porque se le ocurre mucho con sus glitches y encuentra cosas muy guapas como la sala, aquella que vimos, la sala de la oscuridad, ¿vale? Ahora ya vimos esta sala, ¿vale? No es tan secreta, pero aquí ha tomado algunos timestamps, se llama, o timelapse, de las distintas estatuas de esta sala y se ve bastante guapo. Era solo por hacer un destacamiento a esta sala y a ver cuándo aparecerá, ¿vale? Había teorías, por cierto, que quizás tenía que ver con la cripta de piedra profunda, pero los humanos que aparecen no son exo. Y, mira, eso tampoco es que refute mucho esa teoría, pero al mismo tiempo es... no, no creo que sea la cripta de tierra profunda. De todos modos, es una de las salas que esperamos ver en las próximas misiones de interferencia. Ahora, tengo que hacerle un shoutout a mi colega Jarf, ¿vale? Aquí tenéis su canal, suscribíos, ¿vale? Y echarle un vistazo al vídeo completo porque aquí, en este vídeo, os explica cómo farmear, tal como estáis viendo, la armadura de la mazmorra. Y es que he encontrado un glitch, ¿vale? Es un truco en el que os permite farmear esta armadura. Lo que viene así la recompensa de Ito solo cuenta una vez, si no me equivoco, ¿vale? Esto básicamente sería para farmear mejores estados, como veis, esta la tiene a 68, lo cual es muy buen estado, casi perfecto. Y, pues eso, para farmear el resto de la armadura, si es algo que os interese. Resumiendo, lo que tenéis que hacer con el glitch es que justo cuando matéis al kill, justo al morir, uno de los de la escuadra tiene que marcharse inmediatamente, ¿vale? Cambiar de personaje, marcharse a la escuadra inmediatamente. Luego, eso hará que tenga un checkpoint ahí y que al entrar le dirija directamente a la sala del cofre, lo cual es... Pues eso, el glitch, básicamente. Entonces, una vez entras ya puedes abrir el cofre y, por cierto, si lo abres ya obviamente es como que termina el checkpoint, ¿vale? Por así decirlo, pero de este modo puedes invitar a más gente para que vaya por el cofre y seguir repitiendo este glitch ilimitadamente, ¿vale? Ya podéis turnaros, eso sí, tendréis que turnaros, no todo el mundo puede coger el cofre porque si no se rompe el glitch, ¿vale? Tendréis que turnaros entre vosotros para farmear estas cosas, pero sí, ahí está. O sea, es una pena que necesitéis amigos para hacer esto, pero si es que no tenéis amigos, pasaos inmediatamente por el Discord que tenéis abajo en la descripción. Hace tiempo que no lo menciono, pero sí hay un Discord de más de 13.000 guardianes de PlayStation 4, PC, incluso Stadia, ¿vale? Y Xbox One, ¿cómo no? O sea, de todo tipo, ¿vale? Ahí podéis encontrar clanes que buscan hacer escuadras como clan, podéis buscar a gente para vuestro clan, también podéis hacer escuadras para todo tipo de actividades, hablar sobre el lore, hablar sobre los misterios de la temporada actual y muchísimo más. Así que os recomiendo pasar por el Discord abajo en la descripción. Y ahora sí, terminando con esto, pues shoutout a Jarf por el glitch y tendréis link al vídeo abajo en la descripción y a su canal por si queréis echarle un mejor vistazo. Ahora, quiero destacar rápidamente esta imagen de aquí para aquellos que quizás no se hayáis dado cuenta, sobre todo los que no tenéis el Season Pass, para que veáis lo que es gratis, ¿vale? La nueva azmorra, la nueva actividad pública, los momentos de triunfo, su justicia de héroes, el nuevo artefacto, los modificadores, el progreso del pase de temporada con las recompensas que podéis explicar y demás. Y luego aquí podéis ver el calendario de esta temporada, ¿vale? Como veis, hasta el 7 de julio, que llegan momentos de triunfo, parece que no habrá nada más que las misiones semanales de interferencia, que de hecho ya incluyen bastante emoción, lore, revelaciones, me parecen bastante bien en sí. Así que hasta el 7 de julio cabe esperar eso, y por cierto, no es que quede mucho, quedan un par de semanas, y sabemos también que es muy posible, de hecho, estamos bastante seguros de que el 7 de julio será cuando llegue Efigie Funesta y la aventura exótica que la acompaña, ¿vale? Así que atentos a eso. Al margen de eso, también momentos de triunfo, traerá montones de cosas que hacer, nuevos sellos, nuevos triunfos, supongo que alguna que otra recompensa nueva, y de ahora entonces, cabe esperar el esta semana en Mungie, que será lanzado mañana y seguramente nos revelen que la próxima semana, es decir, la semana del, dejad que lo mire, la semana del 30 de junio haya estandarte de hierro, seguramente, porque aún lo hemos tenido, así que sí, seguramente tengamos el primer estandarte la próxima semana, y además de eso, pues, está a solsticio, es el 11 de agosto, pero por ahora, quería hacer un rápido recordatorio de lo que nos queda por esperar las próximas semanas. Oh, y cómo no, además de todo esto, habrán montones más de revelaciones sobre Más Allá de la Luz, el próximo DLC, y también lo que vaya a revelar Bungie, ahora ya no sé qué esperar, me revelan demasiadas cosas. Y quizás, para los que no estéis tan puestos en las noticias que ha habido, también cabe esperar una pedazo de aventura de evacuación de los cuatro planetas, con otra aventura exótica de elegidos del viajero en versión exótica y más, ¿vale? Así que sí, en verdad, este y más parece que será contundente. Ahora, interrumpimos un momento las noticias para pasar a un episodio de modificadores chetados y, ¿queréis ver por qué mi lanzacoletes parece que esté tan chetado? Es porque lo está, ¿vale? Ahora veréis el modificador de esta temporada que podéis obtener, por cierto, del reconfigurador prismático y que merece mucho la pena, llamado Artillería de Plata. Esto hace que, con carga de luz activado, que por cierto, para carga de luz, resumiendo, os recomiendo este. Este es el mejor, ¿vale? Ponte este modificador en cualquier otra pieza de armadura, ¿vale? Esto hace que obtengas carga de luz simplemente recogiendo ordes y puedes acumularlo hasta cinco veces. Me parece que depende qué modificadores activos, no tanto, ¿vale? Pero me parece que tiene un máximo de por cinco. Ahora creo que tengo por dos. Y sí, este es el más recomendado. Y luego, como os digo, este de aquí, básicamente hace que cuando tengas una carga de luz, puedas causar aún más daño con el lanzacohetes. Ahí dice que infligir daño con un lanzacohetes a un combatiente aumenta el daño durante un corto periodo de tiempo, pero no funciona así. Está roto, ¿vale? O sea, está roto así de claro. Y básicamente, con una carga de luz, ya causas ese daño directamente, como vais a ver ahora mismo. Es decir, como veis, ahora me he causado daño con el lanzacohetes, ¿vale? Y ya tengo esa ventaja ahí. Oji, ¿cómo se llama? Oji vas asesina dioses, se llama. O sea, como veis, no estoy haciendo nada, pero se activa nada más sacar el lanzacohetes. Solo tenéis que cambiar de arma. Tendréis que fijaros en eso una vez disparéis. Y ahora veréis la de daño que causa. Ahí está. O sea, para ser un lanzacohetes está bien. O sea, los que sepáis de lanzacohetes sabéis que este modificador definitivamente está causando daño. Porque si le doy sin, como veis, se nota la diferencia. A ver, he dicho se nota la diferencia, pero con bobina de quirk, creo que igual no está funcionando del todo bien. Ahora, he tenido que quitar al capitán para que no le afecte el escudo, ¿vale? Que le estaba afectando el daño del escudo. Así que fijaos, un ataque sin el modificador activo, ¿vale? Le ha quitado básicamente casi un tercio, ¿vale? Digamos que un tercio. Y vais a ver ahora con el modificador activo. O sea, acabo de probarlo y definitivamente era bobina de workliff que estaba fallando. Igual es porque todo el daño se lo lleva al primer impacto, pero fijaos ahora. Bastante más que un tercio. Diría que... Bueno, no sabría calcularlo, pero o sea... Antes le ha quitado por aquí un tercio y ahora ha quitado bastante más de un tercio. Diría que un tercio y medio. Así que sí, fijaos lo impresionante que es este modificador. Pasando a otra recomendación que 100% tenéis que aprovechar. Si queréis farmear materiales incluso exóticos, ¿vale? Os recomiendo 100% que aprovechéis esta semana para hacer todos los maestros que podáis. El gran maestro no estará disponible hasta el 21 de julio. Como veis, ¿vale? Ya regresará, ¿vale? Pero esta semana es muy importante. O sea, es muy buena para farmearlo. Básicamente porque el asalto es Lago de las Sombras, que es el lago más corto de toda la historia. O sea, es el más fácil de completar. Además, tampoco hay modificadores antibarrera, que suelen ser los más complicados. Y hay muchas partes que se pueden speedranear, que no hace falta ni matar a los enemigos. Solo destruís, depende de qué cosas que tenéis que destruir. O avanzáis por partes y ya está. Y se puede hacer muy, muy fácil. A 1080 os puede ser complicado si es que no alcanzáis ese nivel, ¿vale? Pero con el poder del artefacto, algo de Eito, me parece que mucha gente ya puede hacerlo sin problema. En una buena escuadra de por encima de 1060 y pico o 1070. Así que yo os recomiendo hacerlo, ¿vale? Hay muchas partes que se pueden skipear, como os digo. Aprovechando habilidades se puede hacer fácil. Y mira, los de leyendas... Bueno, se puede farmear todo, obviamente. Pero quiero destacar esto, los fragmentos ascendentes y los exóticos, porque eso. Es un asalto muy fácil de hacer, incluso aunque sea a 1080. Y si aún no lo habéis pensado, merece mucho la pena. Porque no hay ningún otro método más fácil de farmear estas cosas, que no sea comprándolas. Y aún así salen caras. Así que aprovechad. En fin, guardianes. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hagáis un muy buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis. Te mire a ti que no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.